de Perú Libre, Guillermo Bermejo. Sin embargo, al finalizar la cita, el jefe de Estado fue acompañado por María Alba hasta las afueras del Parlamento. El encuentro protocolar se dio en medio de los reclamos y cuestionamientos a varios ministros que integran el Gabinete Bellido. A su llegada, el legislativo fue recibido por el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo. Sin embargo, al finalizar la cita, el jefe de Estado fue acompañado por María Alba hasta las afueras del Parlamento. Bien, estamos viendo al presidente Castillo, justamente con la presidenta del Congreso, que están retirándose de legislativo tras sostener una reunión a la que que fue citado el presidente, justamente a raíz de los cuestionamientos a los ministros de Estado. Y antes de que se pida el voto de confianza, están entablando una conversación con la congresista Alba y están retirándose de legislativo. La reunión duró aproximadamente unos 30 minutos y es necesaria esta reunión en base a que ya el Congreso y las bancadas habían cuestionado la presencia de varios de los ministros designados por el presidente y justamente a raíz de los cuestionamientos en torno al presidente del Consejo de Ministros. El presidente Castillo escuchó esta invitación y decidió acudir al legislativo esta mañana. Aproximadamente a las 8 y 30 de la mañana llegó el mandatario hasta las 9 más o menos se ha reunido con la mesa directiva y luego abandonó el legislativo. Claro, evidentemente queremos conocer los detalles de esta reunión que básicamente sabemos es en torno a la posibilidad de hacer cambios en algunos de los titulares de los ministerios. Se despide el presidente Castillo siempre portando su sombrero característico. Esto ha sido en la puerta principal del legislativo aproximadamente a las... ¡Suscríbete al canal!